Una rata vieja que era planchadora por planchar su falda se quemó la cola, se puso pomada, se amarró un trapito y a la pobre rata le quedó un rabito. ¿Por qué empecé cantando esta bonita, hermosa, bella lullaby? Así le dicen los gringos a las canciones para hacer dormir a los mecos, ¿no? Lullabays. Bueno, es que esta canción habla de una rata vieja, un mamás infelices. Es la canción priista por excelencia. No se crean. Hoy es el día del anciano, del abuelito. Yo no sabía, compas, que los viejitos arrugaditos, los cottonheads, hoy es su día. ¿Hoy qué es? ¿Qué pinche día es hoy? 28 de agosto, supongo. Es que ya no sé en qué día vivo. Así soy de chingón. Un mamás infelices. Hoy es el día de los viejitos. Le mandamos un saludo a todos los viejitos, a sus abuelitos. Les mandamos un beso ahí en su arruga número 30. Qué bonito. Hay que apreciar a los viejos. Yo, la verdad, ya no tengo abuelitos. Creo. No sé. Es que en mi familia nos creemos mucho que digamos. Pero el punto es que yo no disfruté tanto la compañía de mis abuelos. Pero por ahí me cuentan, por ahí dicen que son a toda madre los viejitos. Que mucha sabiduría y muy inteligentes. Y te pasan unas monedas como si te pasaran cocaína. ¿Nunca les pasó eso? Que el abuelito te decía, ven, ven, ven. ¿Y tú? ¿Qué pasó, abue? ¿Le pasó un pañal? No, no, no. Ten, ten, ten. Y te daban dos pesos. Pero aquí bajita la mano como si fuera coca. Y tú, relax, abuelo. O sea, no tiene nada de malo que me dé feria. Pero bueno. ¿Por qué hablo de esto, mamás infelices? Porque hoy el Sweet Cotton Head Alabama presumió su tarjeta del... Ahora sí que del INSEN. No se crean. Su tarjeta del... La verdad, me declaro ignorante con respecto al tema. Según eso, hay este... El INAPAM. ¿Qué es el INAPAM? Es el Instituto de las Personas Adultas. Y al parecer, en el INAPAM, si tramitas tu credencial de persona adulta, te hacen descuentos. Es lo que presumió el PG hoy en la mañanera. Humanos infelices. Si no me creen, vean al Sweet Cotton Head Alabama presumiendo su credencial de descuentos. Güey, güey. Tienen que amar al presidente, güey. Tienen su cartera, su tarjeta de descuentos de viejito. El presidente de México. Tienen que amarlo. Tienen que amarlo. Por ahí los peritas y panistas dicen que es populismo. No. Yo lo que veo es un presidente que es como cualquier otro pinche abuelo de México, compas. Con su tarjetita de descuentos porque no es pendejo. Quiere que le hagan descuentitos. Que ha abusado del Cotton Head. No tiene ni un Cotton Head de tonto. Escuchemos a AMLO como presume su tarjeta de descuentos. Maravilloso. Escuchemos. Crecimiento económico. Si logramos que haya crecimiento económico, entonces va a aumentar la recaudación, vamos a tener finanzas públicas fuertes y vamos a tener excedentes para poder financiar el estado de bienestar. Es un proceso. Yo les pongo un ejemplo. Nosotros estamos entregando pensiones a 8 millones de adultos mayores. En efecto, de 68 años en adelante. Atención, si ustedes tienen viejitos en sus familias o vecinos, acérquense y pregúntenle. Oiga, ¿ustedes saben de esto? Porque el otro día escuché una historia de un viejito que no sabía que podía recibir su pensioncita. Y no sabía el ancianito. Y la gente le tuvo que avisar. Si ustedes conocen a un viejito que aproveche estas ayudas que da el gobierno a la gente adulta, este, sí, y no voy a decir ninguna mamada porque es importante eso, hay que ayudar a los ancianitos. Sigamos, sigamos escuchando al Cotton Head Alabama. Para toda la población. Y. Ahí viene. Este, a propósito, mira lo que tengo yo aquí. El pack. Saca el pack. El pack del peje. Es un orgullo. Del Inipan. Inapan. Para descuentos. ¿Cómo ven que el presidente de la república presume su tarjetita de descuentos del Inapan? ¿Por qué? Porque está ruquito. Pero según eso, ni siquiera carga dinero en la cartera, el peje. El otro día sacó doscientos pesos, creo, o algo así. Che peje. Pero, humanos infelices, porque hoy se tocó el tema de las afores y de las pensiones y los viejitos. Pues aprovecho el Cotton Head, que yo pensé que aprovechó este día, el día de los abuelos en el mundo, para hablar de esto. Pero ni sabía el güey. Ni sabía. El secretario de Hacienda, este cabrón que parece personaje de caricatura, todo nervioso, el chinillo de Quijada Mio Rara, olvidó el nombre, Arturo Herrera, creo que se llama. Ah, pues el secretario de Hacienda se paró y le dijo, Amlo, hoy es el día de los ancianos, hoy es el día de los abuelos. Y pues Amlo aprovecho. Ah, es el día de los abuelos. Y todos aplaudieron y la chingada. Pero en esos momentos, Amlo está presumiendo su credencial del Inapan. O algo así. Escuchen, no sé, ojalá tengan la oportunidad de escuchar al presidente decir Instagram. Porque dice, en mis redes sociales, está Twitter, está Instagram, lo dice bien raro. Sigamos escuchando al presidente, que en este momento tiene la aprobación del 69%. Casi el 70% de los mexicanos con capacidad mental aprueban el gobierno del Cotton Head a sus, ¿qué, 10 meses? Ya un año, compas. Sigamos escuchando al Cicotón Head a la Bahama, como presume su tarjeta, vean. Bueno, pero retomando, hay ocho millones de adultos mayores del país, todos, que es un derecho, ya, adquirido, que reciben una pensión de dos mil quinientos cincuenta pesos bimestrales. Humanos infelices, ustedes háganse esta pregunta. ¿Tú qué estás viendo este video? Que por cierto le vas a dar like, te vas a suscribir a este canal, porque se me hace bien raro. Solo la mitad de las personas que van a ver este video están suscritas. La otra mitad, ¿qué? ¿Por qué no se suscriben, peros? No los entiendo. Me ven, pero no se suscriben. Tanto me odian y me aman, maldita sea, todo bien en casa. Pero les decía, humanos infelices. Se me olvidó lo que estaba diciendo. Perdón, perdón, se me olvidó lo que estaba diciendo. Perdón, perdón. Humanos infelices, es importante esto, quiero retomarlo. Si ustedes tienen viej... Ah, no, sí, ya recordé a lo que iba. Humanos infelices, ustedes dicen, ay, sí, AMLO está repartiendo a los viejitos dinero. Pinche programa populachón, pinche programa chafa. Compas, ustedes que miran esto, hagan esta pregunta. ¿Mi papá está cobrando esta pensión? Mi papá, el papá de Macalacaca, está cobrando esta pensión. Hace dos semanas vi a mi papá y le dije, ¿cómo ve al AMLO? Y mi papá le dice, obrador. No, no, ese pinche hijillo, obrador, está haciendo bien las cosas. Y yo, si lo dice mi papá, tiene razón. Y yo le dije, oye, ¿sí te llega la pensión esa de AMLO? Y me dice, sí, 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 cada dos meses, mira, cada dos meses me llega, mira. El 30 me llega esta pensión de no sé qué vergas. Pero a los dos meses me llega la pensión buena. No sé a qué pendejadas dice mi papá. El punto, el punto, es que estaba distraído con su barriga. Porque le creció la barriga y mi papá está bien borrado eso. Pero el punto es que, mi papá recibe esta pensióncita. ¿Y tú qué estás viendo en este video? Tu papá también está cobrando. No te hagas güey, o sí o no. Y no es eso. Tengo sobrinos que tienen su bequita de estudiante. Tengo también otra sobrina que tiene su beca por incapacidad. O sea, mi familia tiene un chingo de apoyo de parte del gobierno, compa. Eso, la neta, me gusta. Me gusta. Eso fue Tomamos Infelices. Simplemente quería hablar de los viejitos porque, compas, me caga. Porque en Estados Unidos los viejitos se retiran, se la viven viajando, gastando dinero, viviendo en Los Cabos, viviendo en Chapala, aquí en Jalisco, las pensiones de los gringos. O sea, se jubilan y, pinche vida de ricos. Aquí en México, un viejito se jubila y no lo voltea a ver ni su pinche madre, compas. Eso no debe, maldita sea. Por eso, me caga cuando la gente dice, Ambro solo está regalando dinero. ¿Cuál regalando dinero? Está ayudando a la gente. ¿Dónde está su pinche corazón? ¿Dónde está su humanidad? Cabrones. Eso fue todo, Humanos Infelices. Yo fui Macalacaca. O sea, comparte este video. Recuerda que los en vivos se están transmitiendo martes, jueves y domingos. Martes, jueves y domingos en vivos aquí en mi canal a partir de las 10 de la noche con el grompi o la grompina de invitados. Chequen el en vivo pasado. Está en el canal. Estuvo un invitado, mi hermano, Tony Pantoja. Estuvo pasadísimo de lanza. De hecho, no lo miren porque me dio mucha pena. Reveló varias cosas muy feas. Como el tamaño del nepe y cosas así. Pero bueno, esto fue todo. Tóquense los glúteos. Yo fui Macalacache. El silencio nos está matando. Adiós. Gracias. Gracias.